¿Qué tal amigos? Hoy les voy a mostrar un té que yo hago para controlar el azúcar. Esto es berro que se llama watercress, esto es perejil y se llama basil, esto es jengibre y se llama ginger en inglés. Son estos tres ingredientes más la cúrcuma que se las voy a mostrar, es la que yo utilizo para hacer un té y me lo tomo frío después de que se reposa para controlar mi azúcar. Este es el turmeric o cúrcuma como le dicen que yo utilizo, este es. Yo coloco el agua a hervir para que cuando ya esté bien hirviendo echarla al té. Yo necesito tener este agua súper hirviendo y una vez el agua se va a ponerlo en el contenedor. Tienes que encontrar algo que esté equipado para tolerar la hirviendo del agua o si no se va a caer. Bueno amigos, entonces estamos esperando que el agua se caliente para poder seguir. Bueno, el agua ya hirvió. Bueno, lo que yo hago es que yo tengo ya un recipiente diseñado para eso, como ven, ya está amarillito y es el único que yo utilizo para hacer esta bebida. Se le va a poner un poquito así amarillita el recipiente, pero es normal porque es la cúrcuma. Y entonces uno no tiene que echarle mucha cúrcuma, solo un poquitico así y le echa ahí. Ok, entonces cogemos el jengibre, que es el más pesadito y lo ponemos abajo para que quede abajo de una vez. Después cogemos el berro o watercress. This is the watercress, the ginger. And then we take the basil or perejil. And then, once we put all these chopped ingredients, we're going to add the hot water. Make sure that the rest, the, how do you say this thing? The container, el recipiente, repensintir, el recipiente que tú utilizas esto. Aguante el calor. You must have one that is hot water resistant because there's some that are not hot water resistant like this one. And your tea will pop. So le vamos a poner un embudito para que el agua no se nos vaya a regar. Vamos a ver si puedo hacer esto con una sola mano. Si no, tengo que parar. Ay, pues de madre. No creo que puedo hacerlo con una sola mano. Vamos a ver, vamos a intentar otra vez. Ok, ahí ya pude. Eso. Eso ahí. Eso, eso. Ahí viene, viene, viene. Eso. Apenitas. Necesito calentar un poquito más de agua. Ok, eso se coge. Una cucharita de palo. Como decía, esa mitad de sí. Y se revuelve. Y ustedes lo dejan reposar hasta que esto se enfríe. Y después, así como está, lo meten en el refrigerador. Después lo sacan y se lo toman. Hay personas que cuelan todo ese, o sea, hay personas que cuelan esto y se lo toman. En lo personal yo no lo cuelo porque esto va a bajar y va a quedar arriba todo el, no todo el agua. Antes de tomarlo, sí les recomiendo que lo mezclen porque la cúrcuma se baja, la cúrcuma se baja y lo que ustedes quieren tomar también es la cúrcuma. Y la cúrcuma ayuda muchísimo para las inflamaciones internas que ustedes tengan en el cuerpo. Ayuda a controlar el azúcar, igual que el perejil, el watercress. El berro es bien amargo, entonces ayuda a bajar los niveles de azúcar, igual que el jengibre. Ok, amigos, entonces yo quería mostrarles, mire, así es como se ve cuando ya se reposa. Y todo eso se baja, entonces es más fácil de servirlo. So, as you can see, all of the stuff that I put in there, it's going to go down and then the, this is what you're going to drink, this water. And then when you put the top, make sure you put it in this, in this side, so that when you serve it, these things are not going to go into your water. Cuando la bebida se, cuando la bebida ya está fría, entonces lo que yo hago es que le pongo hielo y me la sirvo así. Y la tomo durante todo el día y hago pues, como quien dice, reemplazo el agua por tomar esta bebida. Ya cuando nos acostumbra sabe bueno, pero así es como yo me la tomo y la tapo. Y la tomo todo el día.